Gracias y paz en Cristo Jesús, victoria siempre. Emuná, tenga fe, pues Dios es bueno en todo el tiempo y en todo el tiempo Dios es bueno. Señor, eres feliz y tu misericordia. Y necesitamos clamar al Señor, pedir al Señor que es el ancla de nuestra alma. Hablando de ancla, domingo 10 de la mañana vamos estar acá en nuestra célula de sacramento buscando el ancla del alma que es el Señor Jesucristo, que nos da fuerza, victoria siempre. Si usted quiere estar con nosotros, marque un mensaje de texto para 916-640-6005. Estaremos buscando al Señor. La noche estaba dando el estudio bíblico y yo estaba hablando de Ezequiel 38.1, cuando Dios dijo al rey que él iría morrer, que él iría morrer, que debería poner en orden su casa. Imagínate, nosotros recibimos una noticia que vamos a morrer. Todos nosotros sabemos que sí, pero no sabemos cuándo y vamos posponiendo las cosas, ¿verdad? Pero la verdad es que tenemos que poner nuestra vida en orden. Tenemos que andar en orden. Por ejemplo, nosotros queremos las bendiciones, los milagros, las victorias. Queremos recibir las promesas de Dios. Y de hecho, las promesas de Jesús son para nosotros. Él las conquistó para allá, en la cruz del Calvario. Pero nosotros tenemos que andar con nuestra vida en orden, para que las promesas de Dios puedan cumplirse. Aquí vemos un ejemplo bien fuerte que estamos estudiando, Hebreos capítulo 7, versículo 1, que dice, Porque este amigo Quisitec, rey de Salén, sacerdocio del altísimo Dios, salió al encuentro de Abraão cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Y Abraão luego le entregó el diásimo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salén, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de día, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Entonces, ve bien, versículo 4 dice, Considera, pues, la grandeza de este hombre aquí en Abraão, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Entonces, aquí está un ejemplo, porque él está hablando del sacerdote, está hablando del sumo sacerdote de nuestra alma, que es Cristo, sacerdote para siempre, porque entró en un santo lugar sacrificando su vida para darnos las victorias, las promesas, la salvación. Pero me llama la atención de Abraão. Mira, Abraão recebeu la promesa de Dios. Abraão ya tenía las promesas. Vem aquí el versículo 6, pero aquel cuja genealogía no viene de ellos, recebeu el diezmo de Abraão y bendijo al que tenía las promesas. Entonces, Abraão podría decir, yo no voy a entregar nada a ese sacerdote, no voy a pedir bendición, ni nada, voy a pasar de largo, porque yo soy Abraão, el patriarca, ya tengo las promesas de bendiciones. Sin embargo, Abraão se detuvo ahí delante de la grandeza de ese sacerdote, rey de Salém, sacerdote del Dios Altísimo. Abraão lo reverenció e entregó los diezmos. Y por otro lado, el sumo, el sacerdote, bendijo a Abraão que ya tenía las promesas. Entonces, mi hermano, aquí hay mucha discusión a respecto de eso, de otras cosas. Hoy en día, las personas discuten a respecto de los diezmos, por ejemplo, de los ajuntos y de otras prácticas que encontramos en la Biblia. Que las personas dicen, no, ya no necesito hacer eso, porque es cosa del Antiguo Testamento, ya no lo hago. Pero, mi hermano, si nosotros no estuviéramos en orden, en acuerdo con las palabras de Dios, ¿cómo poderemos recibir las promesas? Aquí está un ejemplo. Abraão ya tenía las promesas de Dios. No necesitaba recibir bendición de ningún hombre. Sin embargo, ve la humildad de Abraão. Él reverencia el sacerdote que se encontró con él en el camino. Abraão venía de la victoria de la matanza de los reyes y le entregó el diezmo del botín para recibir la bendición. Y dice que el sacerdote le servió vino y el pan y el pan. Es como si fue una cena, ¿verdad? Trajando para hoy la santa cena del Señor. Abraão fue obediente, puso en orden las cosas con Dios y el hombre de Dios lo bendijo. Mi hermano, yo no quiero saber lo que la gente dice. Yo vivo de acuerdo con la palabra. Yo doy diezmo, yo hago ajuno, yo hago las oraciones. Yo obedezco lo que estuve en la palabra porque quiero estar en orden. En el momento de recibir las promesas, las bendiciones, los milagros del Señor. Padre Santo, hoy en día estamos viviendo días difíciles en que las personas escuchan a uno, escuchan a otros, mas tenemos que escudrinhar las escrituras examinar las escrituras, como dice la palabra, examinar las escrituras porque ellas que testifican del Padre. y debemos poner nuestra vida en orden, de acuerdo con las escrituras, Señor, para podermos vivir estas promesas. entonces, entonces, Señor, muchas personas hoy en día están queriendo recibir las promesas, pero sus vidas no están en orden. Muchas personas están con la vida desordenada, Señor. Mi Padre, que esta palabra, este día, esta oración, este propósito de azune oración, pueda rescatar tu iglesia, tu pueblo, a andar en orden, de acuerdo con tus promesas. Yo oro también esta mañana por aquellos que se encuentran necesitados. Visite, oh Dios, en este momento, los que están enfermos en los hospitales, Señor, los que están andando, mi Padre, en el valle de la sombra de la muerte, Señor, rescate estas vidas, curando, sanando, recuperando el cansado, al desahuciado, Señor, para que tu nombre sea glorificado en esta vida que el Señor siempre hace el milagro. Cuando el nombre la medicina, nadie puede, el Señor puede. Salva la familia, rescate este que está en vícios, en pandillas, en criminalidad. Transforma, mi Dios, los hogares, los matrimonios y manifesta tu gloria, Señor. Bendice las células, bendice nuestra célula de acá, de sacramento, que este domingo vamos estar buscando poner en orden nuestra vida con el Señor. Yo declaro bendición, yo declaro victoria, yo deshago ahora las obras de Satanás, hechos para afuera los demonios y declaro bendición sobre la vida de todos. En nombre de Jesús. Mi hermano, pasa esta oración para alguien, domingo 10 de la mañana estaremos juntos buscando la presencia de Dios. Vamos a poner nuestra vida en orden para podermos recibir las promesas de bendiciones y de vida eterna de parte del Señor. Que Dios te bendiga. Buen día. Nos quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.